La depresión es una pandemia que está afectando a nuestra sociedad. 11 vidas perdidas cada día. España sigue sumando cifras récord de sufrimiento extremo. Y a veces una persona está a punto de suicidarse y si no encuentra un estímulo, algo donde agarrarse, un sentido de la vida, esto puede ayudar perfectamente a que esa persona diga mi vida no tiene sentido, ¿para qué estar aquí? Si veis en las noticias, normalmente no salen suicidios. El ser humano tiene un dilema, que es que nunca se va a conocer del todo. Aunque yo estudie una carrera, nadie me garantiza que vaya a tener trabajo. Muchos que tienen carrera están en el paro. Hay personas que les incomoda mucho la muerte, pero esas personas mismas van a sufrir mucho cuando les venga un proceso de muerte. La felicidad es como el Bitcoin. Vaya que hubo. Diviértete en Bitcoin. Hoy hemos traído a Robert Monsoris, licenciado en psicología, experto en comunicación no verbal. Además, ha colaborado con la ONG Open Arms, que rescata migrantes de aguas internacionales. Es director de seguridad. Y por otro lado, también es escritor. Ya ha sacado su segundo libro, Manual de Autoprotección Ciudadana, del cual piensa sacar una edición en castellano. En este podcast hemos hablado sobre la psicología, sobre la protección personal, colaborando con este libro también. Hablando sobre el libro y sobre cómo protegerte, sobre presuntos robos, cómo prevenirlos, cómo tratarlos. Y bueno, además también el tema de la psicología, muy interesante. Hemos hablado sobre todo de todo lo mental, de cómo superar la muerte de un familiar, cómo influye hoy en día en la sociedad las redes sociales. Pero bueno, bastante optimista la verdad, Robert. Y bueno, dentro podcast. Bienvenido, Robert. Lo primero que te queríamos pedir es que te describas con una sola palabra. Con una sola palabra. Ambicioso. ¿Y por qué? Porque siempre estoy buscando nuevos retos, proyectos, profesionales y ir creciendo constantemente. Y por lo cual, pues nunca me doy por satisfecho y siempre quiero buscar nuevos retos. Vale, si mal no recuerdo, una de tus facetas profesionales es la psicología, entre otras muchas. Pero bueno, yo te quería preguntar por qué quisiste estudiar psicología. Pues mira, cuando estaba haciendo bacherato, como vosotros ahora estáis haciendo algunos, hice un pensamiento porque todo el mundo está decidiendo, ¿no? Si hace una carrera u otra o un estudio u otro. Y estaba entre filosofía o psicología. Finalmente me decanté por la psicología y la verdad pues es que me ha dado muchos frutos en la vida. Estoy muy contento porque fue una base muy importante profesional para mí que me ha abierto muchas otras puertas, no solo en el mundo de la psicología. Así que fue algo, una buena decisión. ¿Qué te hizo decantarte más hacia psicología, entre filosofía y psicología? Pues primero yo pensé que psicología, como me gustaba igual que la filosofía, me daría una vertiente más profesional para poder empezar a trabajar. Y lo que es la filosofía, tengo pendiente hacerla en algún momento de mi vida, el grado en filosofía, pero ya como complementario y por placer, ¿no podemos decir? Así que tengo pendiente ese otro grado. ¿Qué destacarías de la psicología en general? O sea, un rasgo en particular que te guste mucho de la psicología. Pues la psicología es una ciencia muy joven. Aún no sabemos mucho sobre lo que pensamos, cómo somos, aunque nos parezca que nos conocemos mucho como seres humanos. Pues hay mucho por descubrir y es una de las ciencias más jóvenes donde se ha empezado a investigar, pues muy tarde. Entonces necesitamos aún muchos profesionales de la psicología para llegar a conocernos más. Porque el ser humano tiene un dilema, que es que nunca se va a conocer del todo durante toda su vida. Es decir, vamos a morir sin llegar a conocernos del todo, al 100%. ¿Por qué no vamos a llegar a ese conocimiento? Entonces vamos a intentar descubrirnos nosotros un poco, aunque sea, durante nuestra vida y constantemente. Y a mí también me ayudó la psicología a nivel personal, evidentemente, para conocerme un poco mejor. Vamos a volver un poco hacia atrás, porque ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos me pones? A ver, yo siempre hago la pregunta, la lanzo de vuelta porque me interesa saber cuántos me ponen a mí. Dilo tú. Treinta y tres, no más. ¿Y tú? Treinta y... mira, treinta y cuatro. Treinta y dos. Bueno, pues entrando ya en el tema de la edad, eres muy joven, porque realmente eres joven, y eres ya profesor de la Universidad de Barcelona en la Facultad de Psicología. ¿Cómo ha sido el camino de llegar hasta ahí ya a ser profesor de una universidad siendo tan joven? Bueno, para ser profesor de universidad, primero tienes que aprender mucho y haber sido alumno muchas veces, ¿no? Primero de todo en el grado en Psicología, luego realizar un máster universitario, en este caso yo lo realicé en Psicología de las Organizaciones, Trabajo y Recursos Humanos, y luego hice otro máster en Comportamiento no verbal y Detección de la Mentira, aparte de varios posgrados. Entonces yo tengo una práctica profesional en el mundo de la formación profesional, yo estoy haciendo de profesor ya en cursos para Vigilantes de Seguridad y Escoltas Privados, y esa práctica profesional en docencia más los estudios que tenía han hecho que pueda acceder a la universidad también a dar clases, que era uno de mis objetivos vitales, que como me gusta mucho enseñar, pues la universidad al final es el máximo, ¿no? Y podemos decir que estoy muy contento de empezar esta etapa. ¿Cómo se enseña la filosofía en la universidad? Porque últimamente con el tema de las redes sociales ahora se está poniendo muy mal los cínicos, los estoicos, bueno, Seneca, Sócrates, muchísimos personajes filósofos que han marcado, bueno, pues eso, la filosofía. ¿Cómo se enseña la filosofía en una universidad? Sé que no eres profesor de filosofía, pero tú, en plan, ¿cómo se enseña la filosofía? La filosofía, al final, podemos decir que no es una ciencia, ¿sí? La filosofía es pensamiento y son teorías que diferentes personas a lo largo de la historia han ido desarrollando y han legado a la sociedad, a la humanidad, ¿no? Y en el transcurso de estos filósofos, personas que se han dedicado a pensar un poco más allá de lo cotidiano, nosotros podemos enriquecernos de todo ese conocimiento acumulado a lo largo de la historia, ¿no? El ser humano va construyendo y nosotros cogemos eso que los otros nos han dado, nuestros abuelos, bisabuelos y todo el árbol genealógico, ¿no? Entonces, la filosofía se enseña diferente de la psicología en la universidad, porque así como la filosofía vas a aprender diferentes pensadores, que son totalmente contraproducentes entre sí, unos se contradicen con los otros, pero todo eso, al final, te da una perspectiva global, y la psicología, si la encaminamos hacia la ciencia, sí que vamos a ir ya mediante el medio empírico, pudiendo demostrar diferentes aspectos del ser humano que podemos contrastar, ¿no? Por lo cual, la filosofía, al final, es muy abierta y cada uno puede coger un poco, pero la psicología sí que va orientada a la ciencia, se considera una ciencia. Disculpad la interrupción, pero bueno, venimos a aclarar que el 92% de la gente que ve los vídeos no está suscrita, y bueno, no os cuesta nada, de verdad, nos apoyáis un montón, es gratis, y es solo darle un botón que lo tenéis por aquí abajo, y nada. Seguid disfrutando del episodio. El tema de la psicología es muy extenso y muy abierto, y nos gustaría entrar, sobre todo en este episodio, ¿cómo podemos detectar que una persona no está bien? ¿Que una persona está mal o que tiene algún problema? Pues muchas veces vivimos en una sociedad donde la imagen es muy importante, ¿verdad? En las redes sociales nos gusta dar nuestra mejor imagen, que siempre estamos contentos, que siempre tenemos éxitos, pero la realidad no es así. El ser humano, nosotros todos tenemos altos y bajos. A veces estamos mal, a veces estamos bien, porque la vida es como un tobogán. Cuando bajamos, luego podemos subir, y cuando estamos arriba del todo, es bastante probable que podamos bajar. Entonces, como sabemos que es un tobogán, en algún momento que nosotros detectamos que algún amigo tiene algún comportamiento fuera del habitual, como puede ser que esté un poco más callado, a veces no nos lo dirán directamente, que están mal, porque somos un poquito también orgullosos, o a veces no queremos preocupar a los otros, y lo que hacemos es ocultar nuestros sentimientos. Pero eso lo que hace es daño a nosotros mismos, ¿vale? Porque es importante siempre que estemos mal, comunicarlo a las personas de confianza, decirlo. Porque al final nos pueden ayudar mucho, ya solo con escucharnos y con decirnos algunas palabras de ánimo. Nosotros necesitamos ánimos, muchas veces no consejos. A veces los consejos no queridos no importan. Lo que importa son los ánimos. Que haya una persona que te quiere y que te diga, oye, tira adelante, estoy contigo, me tienes para lo que sea, te puedo acompañar, si estás mal algún día llámame, yo vengo, te ayudo, te acompaño. Ese acompañamiento, el ser humano, es social. Nosotros morimos cuando nos quedamos aislados y solos. Morimos socialmente, morimos en aprendizaje, morimos en muchas facetas. El ser humano se desarrolla y crece y tiene éxito siempre en conjunto con los otros. Por lo cual también cuando lo pasamos mal, es importante que nos apoyemos en los otros. Y que tengamos una red de amigos, que no hace falta tener muchos, muchos amigos. Pero unos buenos, que sean pocos, pero que nos puedan ayudar en un momento crítico, o importante, va a ser suficiente muchas veces para salir del hoyo donde estamos. ¿Qué es la depresión? La depresión es un, podemos decir, una pandemia, una pandemia que está afectando a nuestra sociedad. En el COVID-19, que hemos pasado todos, y vosotros en especial, que estáis en la época donde uno cuando sale de la adolescencia, podemos decir, está descubriendo el mundo. Sales con los amigos a todos lados, descubres, te quitas un poco de la casa de tus padres y te vas a descubrir cómo es la sociedad, el ocio nocturno, todo, las actividades que se hacen. ¿Y qué pasa? Que eso quedó cortado de raíz con la COVID-19 durante unos años. Y eso ha hecho mucho daño, porque nos pusimos a pensar en las vacunas, que está muy bien, y a nivel físico, pero y a nivel psicológico. ¿Cómo quedó? Todos los chicos jóvenes que querían descubrir el mundo y le cortó esa pandemia. Entonces, la depresión está muy presente en nuestra sociedad. Ya estaba antes, ¿eh? Pero ha habido factores, como la COVID-19, que han hecho que se incremente mucho más. Y hay muchas personas que son depresivas, si no lo cuentan, tienen un estado depresivo que no se ha diagnosticado, que no ha venido un psicólogo nunca, que se quedan en su casa encerradas, o que se aíslan, o que tienen algún tipo de método evitativo. Entonces, ¿qué pasa? Que solo le hace daño a ellos mismos, ¿no? Y es importante, delante de una depresión, pues dejarse ayudar, como os he dicho, por los otros, porque al final vamos a superarlo mejor. ¿Cómo...? Sí, es que yo tengo una pregunta, porque yo vi el otro día que en 2021 o en 2022 en España batimos récords de suicidios de menores de 15 años. ¿Tú crees que esto se puede asociar también a la COVID-19 o crees que ya también es un problema subyacente? Bien, el tema del suicidio es un tema muy serio que afecta a nuestra sociedad y que no se explica suficiente. Si veis en las noticias, normalmente no salen suicidios. ¿Por qué? Porque cuando sale un suicidio, está comprobado científicamente que hay mucha más probabilidad que se suicide otra persona. Porque una persona, si tiene ya pensamientos de suicidarse y ve un ejemplo en otra persona que ya se ha suicidado, muchas veces puede ser un factor determinante para que pueda suicidarse esa persona. Entonces es una cosa muy seria. No se dice en las noticias normalmente, pero pasa. En el día a día se suicidan muchas personas, ¿vale? En nuestra sociedad. Entonces, los datos que, digamos, no los llegamos a ver, pero está allí. Y a veces una persona está a punto de tener esa idea tan fatídica de suicidarse y si no encuentra un estímulo, algo donde agarrarse, un sentido de la vida y encima, por ejemplo, tiene en la escuela o en el instituto lo está pasando mal, le están haciendo bullying o se siente ninguneado porque todo el mundo lo ignora, porque nadie lo quiere, pues esto puede ayudar perfectamente a que esa persona diga mi vida no tiene sentido, ¿para qué estar aquí? ¿No? Y es muy triste, pero pasa muchas veces y no tenemos mecanismos para detectarlo todos los casos o la mayoría, ¿no? Entonces, pues es muy importante ser sensible y sobre todo con las personas que queremos, nuestros amigos, pues si hay algún amigo que lo vemos un poco extraño, pues más que lanzarle muchas preguntas incisivas, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Dime, pero cuéntame, cuéntame. No, más que nada decirle oye, que estoy aquí, ¿vale? Que puedes contar conmigo por lo que quieras, que si te sientes mal algún día me lo puedes decir con total confianza, que sienta ese calor, ¿no? Te hemos preguntado acerca de cómo detectar si alguien no está bien, alguien externo que no somos nosotros, pero ya que estamos en el tema de depresión, suicidio y todo este tema, nos gustaría preguntarte ¿cómo podemos detectar si nosotros mismos no estamos bien? Bien, hay varios factores que indican que algo va bien o va mal en uno mismo, ¿vale? Que podemos hacer un chequeo nosotros mismos y decir ¿cómo estamos ahora mismo? Mi vida, ¿hacia dónde va? ¿Tengo objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo? Es normal en una cierta edad pues no tener muy claro por dónde vamos a tirar, qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer, pero hay una diferencia entre tener una confusión, dudas e ir tanteando o curioseando diferentes opciones a que te dé igual todo, que no te importe nada, que estés en un estado apático en el sentido de es que todo me da igual, es que nada me motiva, es que nada me apasiona. En la vida no tenemos que perder nunca esa pasión por las cosas, por las pequeñas cosas. El día a día al final es lo más importante. El proceso para llegar a un objetivo que queremos, yo quiero ser tal, yo quiero llegar aquí, yo quiero hacer este proyecto y que salga bien. Pues no solo tiene que ser la felicidad cuando lo conseguimos, la felicidad está en el camino de conseguirlo. Eso mucha gente no lo tiene claro. Entonces, si nosotros mismos nos damos cuenta que no tenemos ninguna cosa por la cual nos motive en la vida, ¿vale? Que puede ser algo muy sencillo como cuidar de un familiar, como estar estudiando una cosa que luego vamos a trabajar de ello, como hacer una nueva amistad. Hay muchas cosas diarias que podemos encontrar esa motivación. Todo el mundo tiene que encontrar su sentido de la vida, ¿vale? Que el sentido de la vida de una persona se va desarrollando a lo largo del tiempo. Si nosotros estamos en ese proceso, bien, si estamos estancados, decimos, es que estoy en un momento de la vida que no sé qué hago, no sé por qué estoy aquí. Entonces ahí, importante primero, dejarse de ayudar por los amigos, por la familia, estar en comunicar lo que nos pasa, lo que nos pasa por dentro, porque no pasa nada por decir nuestras emociones. Nosotros a veces reprimimos las emociones. Si uno se siente mal, no lo dice. Si uno está triste, no lo dice. No lloro porque soy un chico y porque si me ven llorar, eso es malo, ¿no? No es malo. O sea, podemos llorar, no pasa nada, ¿sí? Porque las emociones si se expresan, nos liberamos de esa carga que tenemos dentro. De esa tristeza la sacamos un poquito y respiramos, ¿vale? Entonces, es importante autorregularse y si algo va mal, primero, familia y amigos y segundo, un profesional. Si es un poco más grave, ya decimos, si estoy realmente mal, un psicólogo, por ejemplo, que en unas pocas sesiones me pueda orientar y me pueda dar un poco de visión hacia donde ir. El tema de reprimir las emociones, yo creo que es algo que está muy presente hoy en día, sobre todo en jóvenes, porque, no sé, es como que no somos capaces de, o no quiero, bueno, yo creo que es porque no queremos vernos vulnerables, entonces, claro, ¿tú cómo recomendarías empezar a, bueno, a soltar tus emociones? Porque hay gente que lo tiene muy retenido dentro y le está consumiendo. Bueno, hay algunos estereotipos asociados, sobre todo, hablando de chicos, en concreto, los chicos tienden más a esconder sus emociones que las chicas, las chicas a veces con sus amigas suelen comunicarlo más, ¿vale? Y eso es terapéutico para ellas, les ayuda, porque al decir solo a tu amiga de confianza te estás liberando de ese malestar que tienes, ostras, que estoy preocupada por esto, lo sueltas, ¿vale? Los chicos también lo pueden hacer, pero hay una tendencia un poquito más a ocultar, porque claro, si yo me muestro débil, me muestro vulnerable, porque tengo problemas, porque no sé cómo solucionar esto, y lo cuento a mis amigos, me pueden ver un poco más débil, me pueden ver un poco más vulnerable, me pueden ver más, ¿no? Entonces esa vergüenza o esa preocupación hace que ocultemos muchas cosas, en general, pero también pasa un poco más a los chicos, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo como recomendación? Si tienes un buen amigo, ¿para qué no contarle? ¿Para qué no lanzarle un poco tus cosas que sientes por dentro? ¿Vale? Coméntaselo si te va a aceptar igualmente, si es buen amigo, ¿vale? Entonces, un truco está en compartir, yo siempre insisto mucho en esto, no os quedéis con todo dentro, ¿vale? Tenemos que tener cosas dentro que son solo nuestras y que no vamos a compartir con nadie, eso es verdad, tenemos un mundo interior, ¿vale? Que esto, pues es nuestro, y hasta aquí tenemos una intimidad y unos pensamientos propios que no vamos a contar a nadie, pero hay una parte que sí que podemos contar, ¿vale? El límite lo ponemos nosotros, entonces es cuestión de saber ampliar un poquito más ese límite y poder decir lo que sentimos, no pasa nada de hablar de emociones, ¿sí? ¿Crees que la gente también oculta sus cosas por miedo a la traición? Sí, a veces hay una desconfianza porque imaginaros que hemos tenido con un amigo, ¿vale? Una situación de que me ha decepcionado, yo le confiaba en mi amigo pero me decepcionó, me traicionó, no me ayudó en su momento, me giró la espalda y por ese motivo yo cuando vaya a un segundo amigo que sí, que es buen amigo mío, que sí que me quiere, que sí que me apoya, yo voy a tener ese prejuicio del amigo anterior que me ha traicionado y por lo cual voy a poner una barrera más grande y eso es un error para mí, para mí es un error. No podemos extrapolar, no podemos trasladar la responsabilidad de un amigo que no nos ha ayudado a uno que sí que nos puede ayudar. Cada persona es distinta, es única, ¿vale? Así que yo lo que recomiendo es, aunque hayas tenido malas experiencias, que todas las hemos tenido, porque tú tienes unas expectativas de que mi amigo me va a ayudar hasta aquí y si me ha ayudado hasta aquí solo, más poquito, ya me siento traicionado a veces, ¿no? Bueno, pero el siguiente amigo o el otro amigo que tengas, quizás no va a ser así, no tienes que trasladar esa responsabilidad, ¿sí? Así que confiar un poquito más, abriros un poco, abrirse a veces lleva decepciones, pero a veces lleva también pues cosas positivas y las cosas positivas compensan las negativas en la vida muchas veces, ¿vale? ¿Cómo puedes gestionar la frustración? Porque mucha gente hoy en día está muy, muy frustrada, que no, bueno, es que lo que has dicho, no encuentra su camino en la vida, ¿cómo se puede llegar a gestionar? Bueno, las personas jóvenes, ¿vale? Que están introduciendo en la sociedad como vosotros, ¿no? Que ahora estáis descubriendo pues la vida adulta, pues, mayores de edad, te da mucha más, ser mayor de edad, mucha más autonomía en muchas cosas, estás ya empezando a caminar más solo, ¿verdad? Todo esto nos han dejado, nos han dejado un legado los adultos que estaban en el mundo y que están actualmente, un legado un poco negro, ¿verdad? En la sociedad, porque dices, ostras, estoy viendo que ahora mismo hay pocas oportunidades, la cosa está un poco difícil, aunque yo estudie una carrera, nadie me garantiza que vaya a tener trabajo, porque muchos que tienen carrera están en el paro, o no están trabajando de lo que han estudiado, están trabajando de un trabajo sin estudios, por ejemplo, Entonces, esto preocupa a los jóvenes, es normal, pero todavía sin, todavía que sea difícil ahora mismo, hay muchas oportunidades que si sabes encontrar, siguen estando allí, así que yo, mi recomendación sería, oye, hay oportunidades en la sociedad, hay que pensar un poquito para encontrarlas, y una cosa muy importante es abrirse y hacer contactos, conocer nuevas personas, eso de que tengo mi grupito de amigos y con eso me basto, está muy bien a nivel de confianza, que puedas confiar y contarles todo a tus amigos, pero ábrete un poco más, conoce más personas, porque esa persona va a conocer a alguien más que te va a ayudar quizás en esto que tú quieres, en tu proyecto, en tu objetivo profesional o personal, así que conociendo a más personas se llega a uno mismo también crecer más, y esa es una práctica que las personas más introvertidas, que se cierran más por X motivos, pierden esas oportunidades muchas veces, y las más extrovertidas que se lanzan un poco al vacío de decir, vamos a conocer a este, a la otra, pam, 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 y no pierden oportunidad de hacer una nueva amistad, un nuevo contacto, esas tienen normalmente más éxito. También hay mucha gente que es muy típico el tema de estudiar, sobre acabas la ESO y tienes que escoger ya bachillerato o módulo, no tienes más opciones tampoco. Entonces, por ejemplo, acaban bachillerato y ya tienen que escoger una carrera, tienen que escoger esto, tienen que escoger lo otro. Yo creo que también se va muy rápido en este aspecto, o sea, es como que la sociedad también nos inculca que tenemos que hacerlo todo ya, ya y ya. O sea, que con 25 años tienes que acabar tu carrera o con 22 o con los que sea y tienes que ponerte ya a currar. Entonces, yo creo que esto también cierra a la gente a explorar nuevas, a conocer nuevas cosas, a abrirse al mundo. Es que no todos, yo pienso también que no todos estudiar, que también, que viajar también te da una nueva perspectiva. o sea, ¿tú por qué crees que viene este pensamiento de que hay que hacerlo todo ya? Coincido contigo, el estudio es importante, pero no es imprescindible para la vida, porque al final, bueno, el estudio en el sentido arreglado, crear una carrera y todo, pero sí que la experiencia, al final, abrirte nuevas experiencias, viajar, conocer nuevas personas, es lo que realmente te da ese aprendizaje para poder progresar en la vida. Muchas personas han progresado, han tenido mucho éxito en la vida sin haber estudiado nada. También es verdad, ¿vale? Entonces, nosotros cuando nacemos, nacemos en blanco y vamos aprendiendo por ensayo y error. Nos equivocamos, aprendemos. Lo importante es cuando nos equivocamos aprender y mejorar al siguiente. No cuando nos equivocamos nos hundimos, uy, eso me ha salido mal, me encierro en mi casa, ya no intento nada más, ¿no? Las personas que han tenido más éxito, las que han marcado la historia de la humanidad, han sido personas que se han equivocado mucho. Las que han hecho grandes descubrimientos, que nos han ayudado en un futuro, se han hecho multimillonarias o han tenido mucho éxito en la vida y las estudiamos en los libros, hoy en día, han sido personas que se han equivocado como el que más, centenares de veces en la vida. Pero luego, ha habido momentos que han salido bien, ha habido momentos que han dado en el clavo y en ese intento 101, que quizás otro hubiera abandonado porque me he equivocado 100 veces, pues abandono, lo dejo, ya he acabado, ¿no? Porque la 101 puede ser la buena. Entonces, es positivo equivocarse, no hay que tener miedo al error, a fallar, a no cumplir con un objetivo. Incluso, a veces, muchos jóvenes pasan, oye, empiezo un estudio y no lo acabo, no me va bien, no me gusta, no pasa nada, eso es un aprendizaje también, también estás aprendiendo, no es ningún fracaso, si tú sabes luego aprovechar esa situación. por lo cual, es normal que yo, por ejemplo, digo, en bachirato, cuando estaba en bachirato social, que también hice, yo repetí bachirato social el primer año que lo hice y la profesora le dijo a mi madre, pues no, mejor que deje el bachirato porque no le va bien y yo, pues dije, no, no, me cambié de instituto, ahí lo aprobé todo, pues aprobé una carrera de psicología, dos másters, ahora estoy en una segunda carrera de criminología y soy profesor de universidad, si hubiera hecho caso a mi madre, a la profesora, oye, pues esa en concreto, que tenía muy buenos profesores, pero hay alguno también que no confía en sus alumnos, pues se equivocó esa profesora, cuando dijo a mi madre, pues oye, no vale para estudiar el chaval, yo lo sacaría porque estamos perdiendo tiempo, lo dijo así, claro, entonces yo, si me hubiera resignado al comentario de esa profesora, quizás ahora tendría otra vida, pero yo no me resigné, sino no, yo creo en mí, yo puedo, yo puedo, yo voy a tirar para adelante, tenía un tropiezo, sí, pero voy para arriba, y eso es lo que hay que hacer todo el mundo, tiene que aprender de los errores y tirar para adelante y progresar y conseguir sus objetivos porque solo tenemos una vida, una, si no hacemos en esta vida lo que queremos y lo que nos apasiona, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y hay muchas personas que llegan al final de su vida, que están ahí en el hospital, en el lecho de muerte, es muy triste esto que voy a decir, pero que se quedan llorando todo el día y le cuentan a una enfermera que hizo un libro, la enfermera estaba en la unidad de curas paliativas cuando estaba a punto de morir la gente y esa enfermera dijo, yo he visto centenares de personas súper arrepentidas por no haber intentado en su vida, cuando podían, porque ahora ya no pueden, no pueden moverse, no pueden casi respirar, están a punto de morir, un arrepentimiento eterno por no haber intentado lo que uno quería y es mucho más importante intentarlo y fracasar y tener la conciencia tranquila de que tú has hecho todo lo posible para conseguir eso, que no intentarlo nunca y luego arrepentirte en un futuro cuando ya no puedes hacerlo. Eso es duro, pero es así. No, realmente acabas de dejar un mensaje muy positivo y muy importante. Después de lo que has explicado, entiendo que en tu día a día la perseverancia, ser extrovertido y salir de tu zona de confort es muy importante. Correcto. Yo era una persona bastante tímida en la adolescencia, pero me di cuenta de que la timidez no sirve para nada. La timidez te protege, te da confort, te pone en el área de seguridad, decir, estoy tranquilo, nadie me molesta porque no conozco mucha gente, pero esa timidez te limita. Y es normal que todos seamos un poco tímidos, pero luego vamos ya quitándonos ese velo de decir, bueno, ¿para qué? ¿Por qué no puedo empezar una conversación con una persona que creo que es interesante conocer? ¿Vale? En cualquier ámbito. Pues claro, yo lo inicio y luego que si esa persona sigue el hilo y podemos hacer algo juntos, un proyecto o algo interesante y si no, pues no pasa nada. La siguiente ya será. ¿Será que no hay millones de personas en el mundo por conocer? Sobre lo que has dicho antes del arrepentimiento, yo siempre lo digo que es mucho peor. Si la gente se cree que la factura del no haberlo intentado es peor que la del arrepentimiento es porque todavía el arrepentimiento no les llega. Claro. Vale, ligando con lo del tema de muerte, yo te quería preguntar ¿cómo podemos afrontar la pérdida de un familiar? La vida tiene su ciclo, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos reproducimos o no y morimos. Al final, nadie es eterno. Si todos fuéramos eternos el mundo sería un caos porque imaginaos que nadie muriera, se sobresaturaría la población y al final moriríamos por otro efecto. Las células que tenemos en el cuerpo se regeneran hasta un punto, van envejeciendo, al final morimos, nuestros órganos fallan. Bueno, pues si aprendemos de esto y lo aceptamos, porque hay personas que posponen un poco el debate de la muerte, ¿no? Les da miedo, normal, la muerte a veces da respeto, pero no hay que posponer ese debate, ¿no? Entonces, tenemos que saber que nosotros, si seguimos el ciclo natural, van a morir nuestros abuelos, luego van a morir nuestros padres y luego vamos a morir nosotros, ¿vale? Es duro, nadie quiere que mueran sus padres ni sus abuelos, pero pasa, a no ser que haya un accidente y se invierta el ciclo, que sería peor. Vamos a hablar de ciclos naturales, entonces, ¿cómo aceptar la muerte de un familiar querido? Pues es duro, siempre es duro, es uno de los elementos de la vida más difíciles de superar, pero hay un proceso de duelo. Ese proceso de duelo viene desde, que digamos, una tristeza profunda, una apatía, a veces hay personas que no comen, personas que no duermen bien en los primeros días porque están muy afectadas, y el cuerpo, que digamos, está en un malestar constante, ¿no? Pero el propio cuerpo es sabio y se autorregula, porque nosotros estamos programados para sobrevivir. Si nosotros mantenemos ese duelo profundo por la muerte de un familiar durante mucho tiempo, nos perjudicaríamos a nosotros mismos, no comeríamos bien, no dormiríamos bien, por lo cual podríamos contraer alguna enfermedad con más posibilidad y eso nos afectaría negativamente, por lo cual el cuerpo es sabio y dice, bueno, hay un duelo, pero nosotros vamos generando una serie de hormonas progresivamente que nos van reconduciendo en situación normal, a no ser que alguien tenga algún trastorno mental que le complique ese proceso, en un duelo normal hay un tiempo, unos días, unas semanas, unos meses de profundo malestar, pero luego vamos ya reconduciendo la situación. Evidentemente, nunca nos vamos a olvidar de ese familiar, siempre lo vamos a recordar, siempre vamos a tener ese recuerdo, siempre vamos a quererlo, siempre vamos a orar por él si alguien es creyente, pero vamos a reencaminar nuestra vida otra vez, vamos con una cierta normalidad, que eso es lo importante, poder cerrar este duelo correctamente, honrar a la familia, honrar a la persona querida y seguir adelante, porque es lo que quería esa persona, ¿no? Imaginaros que un ser querido que muere, pues si estuviera vivo, querría que nosotros siguiéramos adelante, que no nos hundiéramos en la desgracia o en la tristeza profunda y nuestra vida empeorara por su culpa, ¿verdad? Así que hay que seguir para adelante. Ya que estamos en este tema, el otro día, nada, viendo el TikTok, el teléfono, me salió un chaval, un chico que decía que para afrontar la muerte de un ser querido, por poner un ejemplo, tu madre, por ejemplo, un chaval para afrontar la muerte de su madre, que piense ya, en plan, que piense, se ha muerto. ¿Qué opinas de este proceso? ¿Está bien formulado? ¿Está mal? ¿Qué te parece? Yo creo que es bueno pensar en anticipar esa situación algún día. Es decir, un poco, evidentemente, siempre vamos a desear que vivan lo más posible, pero anticiparse un poquito a esta situación, prepararse para esta situación, no es malo. No es malo. Porque lo malo es que nosotros neguemos que vaya a morir algún día, vamos posponiendo, 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 y al final llega, de golpe a veces, o llega más tempranamente, no nos hemos preparado suficiente mentalmente, y es cuando viene el drama y cuando viene el bajón total empicado. Si nosotros nos vamos preparando de que algún día va a pasar la muerte de una madre, de los padres, es lo más duro que hay en la vida, ¿no? Después de la muerte de un hijo, cuando tenemos hijos, si tenemos, pero en todo caso, pues hay que ir preparándolo. Yo no lo veo mal, ¿eh? Es decir, que mentalizarse de que algún día va a llegar, la nuestra, pero primero, la de nuestros seres queridos como son los padres, pues es bueno, porque nos vamos concienciando, vamos preparando un poquito ese escenario para que no haya tanta caída en picado cuando pase, ¿vale? Así que yo no lo veo mal. Lo del poder aceptar que esta persona ha fallecido, ha muerto, también tiene que ver con que el cerebro, bueno, tiene neuroplasticidad, ¿no? Se adapta a todas las situaciones. Claro. Y a veces, alguien quizás se nos está viendo y dirá, están hablando de la muerte, qué cosa más trágica. Pero cuidado, cuidado. No, no, pero cuidado, es un tabú, exacto. Si hablamos de la muerte y pensamos en la muerte, es una paradoja, pero sabemos valorar mejor la vida. Porque sabremos valorar que es finita, la vida es finita, que llega un momento que ya no es. Si nosotros obviamos esto y decimos, vamos, pensamos en el mundo de Yuppie, ¿no? Bueno, la muerte, no, no, no pienso. Cada vez que viene la muerte o una noticia de muerte, la parto, no, no, la muerte no existe en mi vida. Yo viviré eternamente o mi pensamiento. Y ahora un momento que te vas a dar de creces cuando, por ejemplo, estés en la cama de un hospital y pensando, ostras, quizás, no he pensado toda mi vida en esto, me ha llegado y te viene un mundo. Hay personas que tienen un proceso de cáncer, por ejemplo, unas cosas más duras que te puede pasar y personas que ves una entereza que saben que se van a morir, ¿vale? En unos meses porque el pronóstico es fatal, pero ven una entereza a decir, ostras, se han preparado durante tiempo, esa persona está tranquila, está calmada, sabe que va a morir y ha preparado incluso a sus familiares que sufren por ella. Les va a decir, estéis tranquilos, va a pasar algún día, vamos a disfrutar del tiempo que tenemos juntos hasta ahora. Llegar a esta conclusión es una madurez muy grande, pero si llegas a esta conclusión, vas a valorar mucho más la vida. Cada segundo va a ser un regalo, cada minuto va a ser una oportunidad. Ya no va a haber un día que te despiertes con mucha pereza, hoy no me quiero levantar de la cama, qué pereza, me quería todo el día durmiendo. No, cada día es un regalo en la vida, cada día que nos despertamos y si pensamos en la muerte, vamos a valorar mejor la vida. Yo también lo pienso que si fuéramos todos inmortales, es que la gente no haría nada, literalmente. ¿Para qué voy a hacer esto? Si lo puedo hacer mañana, pasado o el otro. Yo creo que él también decir, es lo que tú has dicho, la vida es una, algún día me moriré, voy a hacer esto, voy a intentarlo, voy a luchar por mis sueños. Es que el hecho de ser mortales es lo que nos hace valorar la vida realmente. Si fuéramos inmortales no tendría sentido nada. Bueno, duermo 100 años, me hago el vago 100 años, juego a la Play 100 años y luego ya veré si hago algo con mi vida, o mil años, ¿quién te dice? Una situación ficticia, ¿no? Pero no valoraríamos la vida ni el tiempo, no le daríamos valor a nada absolutamente. Realmente lo que da valor a la vida es la muerte, es saber que vamos a morir un día y que la muerte, o sea, sabemos cuándo nacemos, la fecha de nuestro nacimiento, que cada año celebramos, pero la muerte no sabemos cuándo llega. Sabemos que si las cosas van bien, hay un ciclo natural, pero la muerte puede producirse hoy, mañana o en cualquier momento, en cualquiera de nosotros. En probabilidad menor, evidentemente, porque si nos atropella un coche y tenemos la mala suerte que morimos, pues va a ser algo trágico, pero puede venir en cualquier momento. La muerte nunca tiene nadie a la seguridad total de que no va a morir. Entonces, eso es lo que también hace vivir la vida con intensidad. Yo me he quedado un poco en el ejemplo que has dado antes de una persona que está en cama que sabe que va a fallecer. ¿Cómo se puede consolar a una persona? Porque realmente, si tú sabes que vas a morir, antes de tenerlo afrontado, yo creo que tienes que estar destrozado. ¿Cómo puedes consolar a alguien que va a pasar ese proceso? Hay varias maneras, pero yo voy a poner un par de maneras de afrontar esta situación tan trágica. Uno, cuando sabe que va a morir, que ya más o menos se le ha dado un pronóstico de unos meses, puede decir varias cosas. Una, o hundirse en el drama, decir, llorar cada día, lamentarse de lo que no ha hecho, cada vez que viene un familiar te pones a llorar, a verte al hospital. Es muy duro ese camino, ¿no? Porque a veces uno no tiene herramientas para llegar a la conclusión de la segunda, que es la que me gustaría a mí. Es decir, ostras, tengo ese tiempo, tengo unos seis meses de vida, vamos a hacer, dentro de mis posibilidades, quizás yo estoy en la cama, no me puedo mover, tengo un ordenador, quizás, tengo un teléfono, tengo seres que me quieren, voy a aprovechar al máximo este momento, ¿no? Puedo hacer alguna escapadita porque quizás no me puedo ir de viaje, pero sí que puedo irme al mar, a ver el mar, aquí en Cubellas, por ejemplo, y a veces, muchas veces voy a pasear por el paseo, ¿no? Y digo, ostras, no nos damos cuenta de lo maravilloso que tenemos aquí, muy cerca, ¿no? Solo ver el mar, las olas, disfrutar del día a día. Si uno sabe maravillarse constantemente de lo que tiene en lo cotidiano, es la persona más feliz. Una persona que solo es feliz cuando consigue algo muy grande, un objetivo muy grande, va a ser feliz en un momento, ese día que ha conseguido, pero luego ya va a bajar otra vez, va a estar infeliz hasta que consiga dentro de cinco años otro gran objetivo. La clave en la vida es ser feliz en el camino, en el camino de conseguir las cosas, en el proceso. Yo tengo un objetivo en la vida y voy subiendo escalones, en esos escalones yo soy feliz porque estoy llegando poco a poco a esas cosas que yo quiero. Entonces, buscar la felicidad en las pequeñas cosas, eso es una cosa creo que interesante. Bueno, yo quiero también tengo dos preguntas, pero primero te voy a formular esta para seguir con el tema de la muerte. El otro día, bueno, el otro día, joder, el otro día, hace ya un par de, bueno, sí, el año pasado más o menos, bueno, yo tenía una compañera en clase, yo creo que esto también es un tema más social, de sociedad, no sé si en los otros, en los demás países pasa, pero yo creo que es, es el general la sociedad occidental. Es como que, bueno, lo que hemos dicho, la muerte es un tabú, o sea, hablar de la muerte, por ejemplo, nosotros, el profesor de catalán se nos ponía a hablar de muerte, bueno, porque en nuestra clase no era catalana de filosofía y la verdad que me gustaba mucho y claro, nos ponía a hablarnos del tema de la muerte, nos sacaba temas y un día salió la muerte, pues había una chica en mi clase que era hablar de la muerte y uff, no, 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 claro, lo que tú has dicho, negaba y no lo pensaba. Claro. ¿Tú por qué crees que pasa esto a nivel social? Sí, porque el hablar de la muerte incomoda sobre todo si no estás preparado emocionalmente para entender la muerte, ¿vale? La muerte tenemos que entenderla como un proceso natural que no podemos evitar y nosotros tenemos unas cartas en la vida para jugar. Podemos tirar una carta o podemos tirar otra. Sabemos que cuando se nos acaban las cartas, pues se acabó la vida, ¿sí? Entonces, hay personas que juegan con unas cartas y con otras. hay personas que tienen más cartas para jugar y por lo cual tienen más recursos y más, pueden hacer más cosas. Sí que es verdad que tenemos por un lado un determinante genético, ¿vale? Nuestro temperamento, ¿vale? Que es lo más instintivo de la personalidad. Eso nos viene genéticamente. Luego nuestra personalidad la vamos moldeando a lo largo de la vida, ¿no? Pero bueno, ligeramente. Hay personas que moldean más y menos. Pero tenemos como un punto de partida y cada persona está más preparada o menos para afrontar ese tipo de preguntas. Hay personas que les incomoda mucho la muerte, pero esas personas mismas van a sufrir mucho cuando les venga un proceso de muerte, ¿sí? Las personas que no les incomoda tanto o que al menos quizás inicialmente dices, ostras, eso me incomoda hablar, pero también escucho, también aprendo y comprendo, sobre todo comprendo mejor la muerte, eso me va a ayudar mucho para luego cuando venga la muerte en un familiar saberla aceptar mejor y no derrumbarme y deteriorar los otros ámbitos de mi vida porque a veces por una muerte hemos tenido una baja laboral, si estamos trabajando hemos perdido el trabajo, los amigos nos hemos aislado totalmente, nos hemos cerrado en un búnker que no salimos, nos hemos enfermado porque no comíamos bien, porque todo esto te está destruyendo otros ámbitos de tu vida que estaban bien, que estaban bien, en el ámbito familiar, si se ha muerto un familiar no va a estar bien ese ámbito, pero ahí el laboral y el social y el de tu salud, todos esos ámbitos los estás perjudicando porque no has sabido afrontar bien ese proceso de muerte, ¿vale? Entonces eso es lo que no querría el familiar precisamente, que te derrumbes en el pozo y no salgas de allí. ¿Puedo? Sobre la... Ahora, la otra pregunta que me acabo de acordar, el tema de la felicidad, ¿tú crees que se puede conseguir una felicidad permanente y duradera? La felicidad es como el Bitcoin, ¿eh? Vas a actuar. Inviertes en Bitcoin que un día está aquí y otro día está ahí. A ver, realmente, no es tan así, pero sí que es un estado que fluctúa, ¿vale? Nosotros podemos obtener una temporada de más felicidad o menos. No es un blanco o negro. No es 0%, 100%. La felicidad tenemos que verlo en una constante. Tenemos momentos de la vida que somos más felices porque todo es más armónico, porque todo me va bien o me va bien bastantes cosas o la mayoría. Siempre tenemos tropezones y piedras en el camino. Eso es normal. Pero, si más o menos todo está equilibrado, todo está en orden, con lo que queremos, con lo que nos gusta, vamos a ser más felices. Y aparte, si sabemos disfrutar de todo lo que tenemos, porque hay personas que tienen mucho, hay personas, yo creo, a nivel material, multimillonarias, porque han nacido unos padres que tienen mucho dinero y tienen todas las ventajas del mundo, pero no son felices. Hay personas que no tienen que ser felices por eso. Entonces, tienes que saber con lo que tienen y hay personas que en África que tienen una manzana al día, que comen una manzana al día y ya está y no tienen absolutamente nada, que viven en una choza, que cuando llueve, todo, y son felices. Personas que viven en la absoluta miseria son felices y personas que tienen toda la opulencia y beneficios del mundo no son felices. Entonces, ¿dónde está la clave? Pues no está la clave en lo material, ¿no? Porque si no, al final la clave está muchas veces en eso, saber valorar lo que uno tiene, aunque sea muy poquito, saber disfrutar de las relaciones sociales, porque el ser humano, siempre repito, es un ser social que siempre encuentra su crecimiento y su felicidad rodeado de los otros. Los otros también me dan felicidad. Unas buenas relaciones, una buena amistad, buenas amistades, si tiene una relación de pareja, pues también, aunque no es imprescindible para ser feliz en una relación de pareja, todo eso nos aporta. Pero al final, la felicidad es interna, ¿no? También puede ser que se me vaya algo de mi vida y siga siendo feliz, porque yo he ido elaborando un estilo de vida. Entonces, la felicidad hay que encontrar en muchas cosas. Si vas a dar un paseíto, si sacas al perro, el perro puede dar felicidad también, ¿no? Es decir, es un ser que queremos, un animal o quien tiene un gato. Entonces, hay que encontrar en esas pequeñas cosas la felicidad. No hay que... Hay una cosa que da infelicidad que es compararse con los otros mucho. Ostras, este que en TikTok que siempre está fardando, yo quiero esto, yo quiero ser el coche que tiene este, yo quiero el... No, porque siempre va a haber alguien que tenga más que nosotros. Si estamos en este plan de, yo quiero lo que tiene este y el otro, siempre va a haber alguien que tenga más. Entonces, ¿para qué estar envidiando todo el rato? La envidia es muy mala, lo que es la emoción de la envidia nos perjudica. Es como, cada vez que envidiamos a alguien, es como si viviéramos un chupito de veneno. De verdad. A nivel emocional, envidiar a alguien es una emoción negativa que nos perjudica a nosotros mismos. Por lo cual, dejémonos de comparar con los otros. Nosotros tenemos unas cartas, como os he dicho. Vamos a tirar las que creamos mejores para jugar la partida de la vida y jugar la partida de la vida lo mejor posible. Yo voy a pensar qué cartas puedo tirar de las que tengo yo. No las que tiene el otro, que quizás tiene 20 cartas más que yo. Bueno, pero yo con las que tengo puedo ganar también. Pues puedo ganar también, quizás. ¿Vale? Entonces, es cuestión de que con lo que uno tiene saber administrarse, saber tomar decisiones y valorar las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas. De la vida. ¿Tú dirías que... Bueno, ya me ha quedado claro que para ti el dinero no da la felicidad, pero ¿tú dirías que puede llegar a ser una herramienta que te pueda sumar un plus? Yo le giraría y diría si tú vas a conseguir tus objetivos en la vida que quieres, si tú vas a por ellos, que no son económicos, ¿eh? Una posición, un trabajo, hacer un proyecto empresarial o conseguir un trabajo que te guste o llegar aquí a este punto ya te va a dar el dinero. El dinero viene solo. No hay que pensar quiero hacer dinero. Hay que pensar quiero hacer lo que a mí me gusta y eso me va a dar dinero. Eso es lo importante. Si pensamos solo en ganar dinero, quiero ganar... Yo conozco un chaval que ganó con 17 años un millón de euros. ¿Vale? Es un tío emprendedor y el tío ahora sigue dando consejos y tal. Tiene 19 ahora y ha ganado más millones de euros. Pero es que este chaval no fue a conseguir el dinero y ya está. Ese chaval tiene una filosofía. ¿Vale? Y como este y muchos otros. Voy a poner un ejemplo pero al final si tienes una filosofía detrás que no es solo ganar dinero por ganar dinero porque el dinero por sí no da la felicidad tampoco. El dinero se tiene que administrar y se tiene que gastar en lo que a ti te apasiona. ¿No? Hay que ir con el dinero. Se compra un coche, muy bien. Y hay que ir con el dinero pues hace un proyecto que ayude a otras personas. Y esas personas se sienten agradecidas con él y luego pues esa felicidad te la da también el agradecimiento de las otras personas. Ser útil a las otras personas. Cuando una persona muere sin haber sido útil a nadie sin haber ayudado a nadie solo mirando egoístamente para ella durante toda su vida esa persona está muy vacía porque se va sin haber aportado nada a este mundo más que su egoísmo. Ahora, si una persona se va de esta vida habiendo ayudado muchas personas agradecidas con ella incluso habernos salvado alguna vida de alguna manera porque puede ser una persona que esté en la calle una persona que pase un mal momento una persona o te vas en luego hablaremos si queréis de otras cosas de decir ostras si tú has aportado eso te sientes lleno cuando te vas de este mundo porque dices al menos mi paso ha servido para algo ha quedado algo de mí en este mundo no he ido cogiendo yo todo sino yo he dado también porque al final por muy rico que seas todo el mundo muera si te mueres con 100 millones de euros en el banco es lo mismo que si te mueres con ninguno al final te mueres igual y toda tu riqueza se va a la tumba o heredan tus amigos tú ya no estás entonces ir acumulando sin sentido no sirve para nada al final llega un momento que te sientes vacío ahora si tú lo que vas ganando lo vas invirtiendo en felicidad de los otros también en la tuya y crecéis juntos la gente que quieres contigo mismo porque tiene que ser un win-win ganar-ganar tú tienes que crecer y los otros también a tu lado eso es lo más importante yo creo para la felicidad hemos hablado antes del tema del odio o sea del odio no de la envidia perdón en las redes sociales sin contar el odio el hate y todo lo que hay ¿tú crees que las redes sociales generan infelicidad? sí muchas veces generan infelicidad porque como nosotros ponemos nuestra mejor cara no es la real nosotros vamos a sacar la foto cuando nos sentimos bien cuando estamos en un momento chulo cuando tenemos algo que mostrar pero hay todos esos momentos que estamos solos que estamos tristes que tenemos problemas todo eso no lo ponemos en las redes sociales hay personas alguno que sí que quizás lo compartirá todo ahí a lo nostálgico y a lo triste pero la mayoría de personas no las redes sociales las utilizan para intentar dar su mejor imagen que no es la real que no es la real y claro genera infelicidad porque dices ostras parece que todos los otros estén súper bien y yo tengo muchos problemas pero es que los otros también lo que pasa es que no los muestran y esa comparación a veces genera infelicidad no es que sean malas en las redes sociales cuidado es depende como las vivas depende como las utilices y como las interprete bueno es lo que decían estamos en la era de la aceptación social también tienes que ser aceptado si bueno si subes una foto y te comienzan ahí a tirar un bueno te empiezan ahí por los comentarios a decir bueno a decirte cosas feas realmente cosas malas pues bueno te pones triste te pones ya te importa demasiado lo que te digan los demás de ti realmente claro y por ejemplo para poner un punto positivo para las redes sociales que no quiero quedar hater ahí con las redes sociales realmente las redes sociales nos sirven mucho para conocer nuevas personas y yo por ejemplo a través de las redes sociales he conocido muchas nuevas personas con las que hemos colaborado aportado nos hemos conocido hemos hecho proyectos juntos a través de las redes sociales a través de mandar un mensaje por el instagram a una persona y que te responda que no conoces de nada oye me interesa esto que estás haciendo ostras podemos hablar de lo otro nos podemos ver conocerse yo conocí muchas personas por instagram simplemente entonces valen la pena las redes sociales si las sabes utilizar bien no se las utiliza solo para ir a chafardear a los otros y envidiarlos este tiene más este tiene más no 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 aprovechalas para conocer nuevas personas para enriquecerte para crecer tú también para aprender de los otros claro en las redes sociales de hecho hoy estamos aquí gracias a las redes sociales si lo vemos así creo que son un arma de doble filo también o sea que pueden tener como todo su parte positiva y su parte negativa ¿qué crees que es más grande? ¿la parte positiva o la negativa? yo creo porque soy siempre optimista siempre que me preguntáis algo intentaré darle el toque optimista creo que tiene más parte positiva pero también hay personas que se han suicidado por ejemplo gracias a comentarios de haters a las redes sociales que no han soportado por ejemplo y que no tendrían que haber hecho evidentemente los haters pero al que hace un comentario el que se dedica a ir haciendo las coñas o comentando negativamente proyectos interesantes o fotos de otros o lo que sea esto al final el primer perjudicado es él porque su vida está vacía ¿qué valor tiene una vida de una persona que se va dedicando a criticar a los otros por cosas que hacen? eso directamente no tenéis ni que escucharlo ¿no? al final cuando más imaginaros que este podcast va creciendo cada vez tiene más visualizaciones más seguidores más personas que vende tal cualquier proyecto que se haga va a tener haters vais a tener un porcentaje de haters que siempre vais a tener ahí 5% 4% de la gente que os vea pues va va a ir ahí a criticar eso ya se sabe por muy bien que lo hagas pues yo lo pongo toda la alma ahí para que salga bien y encima hay un tío que me lo critica todo o sea ¿de qué va? ese ni escucharlo esa vida hay que decir ¿qué pobre será ese chaval que se dedica ahí a dedicar el tiempo a criticar a los otros? tú para adelante siempre y a veces tienes el mundo en contra el mundo en contra si cuanto más grande haces tu tu proyecto y cuanto más destacas en algo más personas te envidian también y más dicen vamos a intentar bajarlo un poco porque no me gusta que esté por encima mío entonces vamos a intentar criticarlo desprestigiarlo inventar alguna mentira para que baje para que se alinee con el resto si uno destaca tiene que tener claro que va a tener a veces oposición y en las redes también pero caso omiso caso omiso para adelante tú crees en algo tira para adelante aunque haya gente que te diga lo estás haciendo mal no vas a llegar a ningún lado te vas a estavellar te vas a salir fatal nada todo eso caso omiso las personas que han hecho grandes cosas en la vida no han escuchado a los haters nunca no hay que hacer caso nunca a los haters ya se apañarán ¿cómo afecta a nivel psicológico el entorno el entorno familiar por ejemplo que tú estás haciendo un proyecto y tus padres no te apoyan son como una especie de haters o sea hay algunos padres que en proyectos así son haters con sus hijos porque les dice no lo vas a conseguir estás perdiendo el tiempo no sirve para nada ¿cómo afecta a nivel psicológico? vale es un tema también delicado el tema de los padres los padres nos van a querer en normal la mayoría de padres quieren a sus hijos todos porque siempre hay decepciones pero dentro de los padres que nos quieren hay unos padres que nos quieren y a la vez nos quieren hacer como ellos son o como ellos quieren que seamos y hay otros padres que nos quieren nos quieren igual que los otros pero nos dan la libertad de ser como seamos ¿vale? y yo creo que la segunda opción es la mejor ¿por qué? porque si un padre encamina a otro a que sea exactamente como él quiere va a colisionar va a tener problemas con el hijo porque el hijo no es la réplica del padre el hijo es una persona independiente totalmente autónoma con sus deseos pensamientos objetivos diferenciados que has recibido una educación de tus padres unos valores unas creencias pero tú puedes decidir qué tomar y qué hacer propio tu propio camino es importante la base que nos dan los padres claro que sí pero luego cuando estamos en la época de expansión de que ya vamos a empezar a caminar solos en la vida somos nosotros quienes estamos delante del mundo por lo cual está muy bien coger todo lo que nos padres nos dan pero no está bien que los padres quieran ser muy intervencionistas con sus hijos para mi parecer porque estás limitando la creatividad del hijo estás limitando sus aspiraciones yo por ejemplo no sé conozco a una persona que quería estudiar una carrera más de artes y los padres dicen no no tienes que ser abogado tienes que ser abogado carrera de derecho hubieras puesto en la carrera de derecho a esa persona hubieras fracasado totalmente porque no le gusta el derecho no le gusta ser abogado como el padre que era abogado y hay que entenderlo si tú te gustan las artes y tienes un carácter artístico pues vas tienes que apoyar a ese hijo que quiere ese otro camino que tú no has elegido pero que tienes que aceptar y apoyar al 100% así que los padres no dudamos que quieran a sus hijos los padres que quieren decirles oye hay que ir por aquí porque al final quieres lo mejor para tu hijo pero tienes que dejar esa autonomía esa libertad para que elija es normal que a veces uno se preocupe porque creo que mi hijo si tira por aquí pues quizás no va a tener un tan buen futuro como si hace lo que yo le digo es legítimo es una opinión pero a la vez hay que respetar el camino que cada uno elija se me ha venido ahora a la cabeza el libro de amor y pedagogía de Unamuno no sé si lo habéis leído que lo tuve que leer con el colegio que iba básicamente de eso que un padre que quería estructurar al hijo lo máximo posible y lo tenía todo como a cuadernillo apuntado lo que tenía que hacer lo que tenía que ser y el final es trágico porque el niño al final acaba bueno no voy a contar el final de la historia pero nada es eso básicamente creo que los padres sí que tendrían que dejar un espacio al hijo o hija pero siempre marcando realmente las pautas porque si no saliese del tema pero bueno es eso básicamente yo antes de finalizar el tema de psicología no sé si quieres decir algo más me gustaría preguntar que es una pregunta que llevo pensando un rato ¿crees que todo el mundo debería ir al psicólogo o al menos un par de veces al mes o durante su vida? bueno yo creo que no todo el mundo necesita ir al psicólogo porque al final el psicólogo te ayuda te da herramientas te abre nuevas visiones pero al final las decisiones son tuyas es decir cuando uno va al psicólogo puede ir hay que desmitificar un poco el tema de ir al psicólogo por algo malo siempre ¿vale? es decir el psicólogo puede ir para mejorar una habilidad para poder llegar a la excelencia o a la perfección en algún ámbito de tu vida es decir para ir potenciando ámbitos de tu vida o habilidades que tú tengas para llegar a tu objetivo tú también puedes ir a un psicólogo en psicología positiva para esto ¿vale? o si tienes un problema también te puede ayudar no todo el mundo necesita ir al psicólogo porque hay personas que ya por sí mismas son capaces de organizar su vida de hacer un crecimiento constante de encaminarse hacia sus objetivos autónomamente ¿vale? ¿siempre es bueno ir al psicólogo? sí incluso esas personas les puede aportar algo positivo ahora no lo necesitan si van va a ser positiva la experiencia pero si no van también pueden salirse con su vida entonces ir al psicólogo es un apoyo externo que tienes fuera de tus amigos y de tu familia con un profesional que sabe sobre tu mente sobre tu psicología y que te puede dar muchas herramientas o muchos consejos que tú no has visto aún no has descubierto o quizás esto que me está diciendo no lo había contemplado no sabía que podía quizás tirar por allí o esta habilidad que tengo que potenciar no me había dado cuenta por mí mismo ¿vale? incluso hay psicólogos que van al psicólogo ¿y por qué? porque hay psicólogos que están todo el día recibiendo energía de personas que les están contando desgracias muy graves personas que están en un estado de depresión muy profundo que tienen trastornos mentales y todo eso pues claro el psicólogo es un profesional tiene que saber mantener esa distancia emocional no se puede derrumbar porque alguien le diga le cuente ¿no? entonces por eso hay psicólogos que van al psicólogo también para lo que hemos dicho de compartir cuando uno tiene una carga emocional grande compartes y te liberas y puedes seguir haciendo tu trabajo bien ¿sabes? entonces el psicólogo que va al psicólogo lo hace por eso porque luego puedas seguir tratando con profesionalidad a sus usuarios a sus pacientes has mencionado que claro reciben muchísimos psicólogos reciben constantemente energía negativa entonces claro yo te quiero preguntar realmente todo el mundo que quiere estudiar psicología que le apasiona ¿crees que todo el mundo realmente está hecho para ello o sirve para ello? bueno todos somos pequeños psicólogos realmente ya de por sí sentido no como profesionales pero sí que todos tenemos unos instintos y tenemos unas intuiciones naturales que vamos desarrollando y que por lo cual por ejemplo un amigo que se encuentra mal aunque no sea psicólogo muchas personas pueden llegar a ayudarle emocionalmente animarle y hacerle y hacerle que ese amigo tire para adelante y salga de un estado de depresión quizás solo con escuchar con acompañar con estar a su lado con que esa persona se sienta que tiene a alguien que le está ayudando el escuchar es muy importante a veces solo escuchando un problema que tiene un amigo nuestro ya podemos ayudarle muchísimo muchísimo la escucha es un valor muy importante que no todo el mundo personas que hablan todo el rato y no te dejan hablar a ti pues no hay que escuchar también mucho cuando escuchamos recibimos y la persona se descarga se desahoga cuanto más escuchemos mejor a nuestros amigos porque los vamos a ayudar más entonces el psicólogo es igual todo el mundo tenemos unas habilidades pero el psicólogo ha estudiado sobre la ciencia más profundamente el ser humano por lo cual tiene más herramientas para ayudar voy a entrar ya en el tema Open Arms para empezar muy básico quiero que nos expliques que es Open Arms bueno Open Arms es una ONG que tiene diferentes embarcaciones y que se dedica a rescatar personas en el mar que están haciendo procesos migratorios y que bueno en situaciones precarias pues sobre todo en el Mediterráneo central en lo que es las salidas desde Libia desde Egipto desde esos países hacia Europa pues se juegan la vida para venir aquí a Europa entonces pues Open Arms con sus embarcaciones se desplaza hacia aguas internacionales que no son jurisdicción de nadie y según la ley del mar pues si ves una embarcación que está en peligro y las personas de esa embarcación corren peligro de muerte porque se pueden ahogar porque esa embarcación quizás se ha quedado sin combustible el motor se ha parado están a la deriva quizás se está entrando agua y se pueden ahogar si no la rescata nadie la ley del mar dice que estamos obligados a rescatar a esas personas y salvar esas vidas seas lo que sea si eres un pescador que está por ahí pescando pues también estás obligado a intentar ayudar a esas personas no rescatarlas todas si en tu embarcación no te caben pero sí avisar y quedarte a su lado para asistir hasta que llegue la ayuda humanitaria entonces en este caso Open Arms hace esas misiones que se llama que son trayectos de mes a mes y medio en alta mar para rescatar personas entonces pues bueno yo estuve en una de las misiones en la misión 95 una de las que hizo Open Arms con su embarcación más grande porque tiene tres tiene un velero tiene el Open Arms original y el Open Arms 1 que es un barco enorme donde caben hasta mil personas en situación de emergencia ¿vale? en el barco dentro entonces allí fui en esa misión y fue una experiencia brutal fui porque también soy socorrista entonces soy socorrista titulado aparte de psicólogo y fui un poco multifacético ¿sabes? ayudando en diferentes ocasiones también como psicólogo ¿cómo fue la experiencia de ir en bueno de ir ahí a rescatar a todos esos migrantes? bueno pues rescatamos 403 personas ¿vale? que hubieran muerto en el mar que no son pocas ¿verdad? solo una persona ya valdría la pena pero 403 pues es algo duro ¿no? entonces lo bueno es que teníamos un equipo de profesionales inmenso enorme grandioso teníamos un médico que venía de la guerra de Ucrania de curar a los civiles que habían recibido desde Médicos Sin Fronteras habían recibido impactos de metralla o de bombas teníamos una enfermera que venía de África también de situaciones de guerra en ambientes de guerra de curar a personas teníamos un bombero de Valencia buenísimo que tenía mucha experiencia en rescate de personas socorristas buenísimos marineros teníamos bueno un equipo profesional yo era el más novato para deciros aquí la verdad y aprendí muchísimo de todos ellos porque al final yo he hecho de socorrista trabajo de socorrista en el Calán Olimpic de Cataluña ¿vale? pero bueno he trabajado de socorrista pues no como ellos muchos hicimos años y tal ¿no? entonces nada aprendí mucho hicimos un rescate de una noche entera desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana 300 personas a la vez esa fue la experiencia más intensa que he vivido en mi vida 6 horas rescatando gente a punto de morir podemos decir que estaba pues muy mal porque estaba desnutrida estaba ya con días sin comer sin beber y fue la verdad una experiencia muy muy interesante porque ves ahí realmente la línea fina entre la vida y la muerte rescatamos una persona fallecida también un cadáver ¿vale? que pusimos en una morgue porque el barco tiene tanto un hospital dentro del barco como una morgue para poner cadáveres entonces bueno fue una experiencia como podéis notar entre la vida y la muerte 80 niños en el barco yo hice un poco de también soy monitor en el tiempo libre como Álvaro no sé si Hugo también lo es o no no, yo no bueno en todo caso bueno la experiencia de monitor me llevó a que también tuviera que cuidar a esos niños ¿no? niños desde nada desde un añito hasta 6, 7, 8, 9 años pues que tenías que distraer en el barco porque estaban muchos días ahí dentro ¿no? y les hacíamos juegos mientras no hacíamos rescates había convivencia en el barco por lo cual tenías que manejar con todas las situaciones de vida tenías que abastecer evidentemente las comidas beber ducharse todo eso para 403 personas a bordo y teníamos que coordinarlo y éramos a veces dos personas solo para 400 en la cubierta íbamos haciendo turnos claro éramos una tripulación de 30 personas ¿vale? el capitán los oficiales los marineros que se encargaban de que funcionara bien el barco y luego estábamos los socorristas los bomberos médico enfermera y todo eso pues claro se tenía que combinar y fue una experiencia muy intensa muy intensa de las más intensas de mi vida y donde te sientes útil realmente porque estás pues en un equipo que está salvando vidas y una pregunta ¿cómo os dais cuenta de toda esa gente que hay en el mar? pues mira hay varias maneras de darse cuenta una era que nosotros hacíamos turnos en el puente de mando que es la parte más alta del barco con prismáticos prismáticos que alargaban mucho y en nuestro perímetro del barco estábamos mirando a ver si había alguna embarcación a la deriva alguna embarcación que necesitaba ayuda que normalmente si es de día pues te levantaban las manos así y si es de noche si alguno tenía algún móvil que podía ser pues te ponía con la luz del móvil habíamos encontrado la luz del móvil porque ven un barco muy grande a lo lejos pero nosotros es más difícil que lo veamos porque es una embarcación pequeñita entonces para que los veamos pues había ese reflejo o con algún cristal o con alguna cosa que tenían para reflejar durante el día con el sol para ayudarse eso es la observación directa con los prismáticos que íbamos subiendo todo el equipo y luego había otra manera que era por ejemplo cuando había un pesquero que estaba trabajando por ahí o algún barco que estaba haciendo trabajos pues veía un embarco de este tipo lo decía por radio y la radio en el canal de emergencia rebota en todos lados entonces tú lo escuchas también en tu barco y te dan las coordenadas la posición donde está el barco que necesita ayuda y quizás tú estás a unas cuantas millas que las millas sabes que en kilómetros es diferente pero bueno más o menos estabas a unos 10 kilómetros a unos 5 kilómetros del otro barco pues tenías entonces trazábamos el rumbo según el viento según las horas que tardábamos porque claro imagínate una barquita pequeñita si hace mucho viento te dicen que está aquí tú cuando llegas en 5 horas está mucho más para allí entonces tienes que calcular todo eso y bueno el hecho es que fue muy interesante porque tanto por visión directa como por avisos de radio podíamos ir ah luego habían otros unos pequeños drones unos drones de humanitarios que también sobrevolaban el mar y ese drone humanitario también nos podía ayudar nos podía alertar por lo cual eran como 3 fuentes de aviso has comentado que fueron 2 meses o 1 bueno la misión realmente entre todo el conjunto fue un mes esa en concreto ¿por qué? porque tuvimos ese rescate masivo que lo que hizo es que tuviéramos que volver antes normalmente puede alargarse hasta mes y medio la misión ¿vale? viviendo ahí dentro del barco claro claro dentro del barco sí sí bueno con todo lo que conlleva tenemos un gimnasio también para claro porque es que si no un mes sin moverte prácticamente bueno moverte haces un rescate sí pero el barco es limitado el espacio que hay entonces tienes que turnarte es un gimnasio bueno tenemos un cocinero muy bueno que nos ayudaba también en las comer bien es muy importante en el mar uno para no marearte y sentirte mal y dos para aguantar un mes con un estado anímico positivo ¿vale? porque la comida si comes bien todo va mejor ¿verdad? si hay mala comida ya estás de más de mal humor y tal así que bueno todo ayudó ¿y desde dónde salía el barco? ¿desde Italia? desde Italia desde Sicilia la isla de Italia la península que digamos más baja y nos fuimos por aguas internacionales hasta 30 millas de la costa de Libia ¿vale? que era la frontera de las aguas internacionales entonces cuando estemos en la zona de rescate que se llamaba pues íbamos haciendo fondeos por esa línea sin cruzar las aguas del estado de Libia porque eso ya pertenecía a los guardacosterios de Libia y ahí podríamos tener problemas ¿vale? manteniéndonos en aguas internacionales íbamos haciendo pues una serie de trayectos hasta que o veíamos nosotros a alguien o nos alertaban por radio entonces ya poníamos rumbo directo cuando nos alertaban por radio del barco directamente hacia donde estaba esa embarcación en peligro ¿vale? tenemos que esperar ahí en esa zona hasta que llegara el aviso pero bueno hubieron varios avisos porque hicimos un total de 5 rescates uno de 300 luego otro de 20 otro de 40 y sumó hasta 403 personas todos esos rescates ¿y por qué puede haber problemas si cruzas la frontera? porque se pueden pensar que les estás invadiendo porque entonces ahí ya las autoridades de Libia son las que gestionan y dominan todo lo que es el mar suyo propiedad del estado y ahí puedes tener problemas porque si llega el guardacostalibio antes que tú o si llegas tú antes y llega el guardacostalibio te hace traspasar a todas esas personas a su embarcación y esas personas su futuro es muy negro porque una vez las pillan pueden tener un desenlace fatal porque consideran pues que están escapando y las van a castigar de alguna manera y pueden tener incluso la muerte como respuesta ¿vale? así que ah, bueno ha habido veces que al open arms lo han apuntado con las con las armas automáticas los guardacostalibios y las han obligado a traspasar o sea que realmente ha habido momentos tensos en algún momento nosotros no tuvimos problemas con los guardacostas pero algunas veces sí que los ha habido con todo lo que nos estás diciendo es una experiencia gratificante a la vez que impactante ¿no? porque el tema de ver niños que realmente llegan en condiciones miserables pero saber que los estás rescatando los estás ayudando ¿qué destacarías destacarías perdón así positivo y negativo de la experiencia? bueno positivo casi todo porque aprendí muchísimo encima me llevé amigos de personas rescatadas porque claro durante las noches durante el día cuando hacíamos las guardias convivías con ellos siempre había alguno que hablaba inglés ¿vale? porque muchos hablaban árabe hablaban de otros países teníamos de muchas nacionalidades teníamos sirios egipcios libios bangladesh teníamos de somalia teníamos de muchos países africanos del medio oriente que venían y hacían esa ruta pues siempre había en el grupo siempre normalmente alguno que hablaba un poquito de inglés o hablaba inglés bien entonces ahí pues teníamos esas conversaciones con ellos y conocíamos un poco más al grupo hicimos pues esa experiencia humana te contaban los traumas que tenían bueno ves que a muchos los encierran o sea ellos quieren irse ¿no? y cuando llegan a Libia muchas veces los cogen las mafias los encierran en una nave industrial los atan con cadenas los torturan los graban ¿vale? torturándolos mandan ese vídeo a sus familias y les dicen si no me pagas tanto dinero me lo cargo ¿vale? es decir lo mato y claro imagínate a la madre recibir un mensaje de su hijo que si en un mes no me das tanto dinero tu hijo va a morir ¿vale? entonces esas situaciones las habían vivido algunas personas que ya habían pagado a las mafias a veces por venir hacia Libia por ese traslado un poco seguro pero cuando se llegaban allí antes de embarcar les decían no, no tienes que pagar más si no pagas más se acabó entonces ¿qué pasa? que esas personas que ya tenían esa aspiración o esa esperanza de tener una vida mejor pues se veían que tenían otro otra piedra más por el camino que podía ser desenlace fatal ¿no? es duro hablar de esto lo sé pero es una realidad que existe allí ¿no? entonces pues bueno nos contaban todo tipo de historias muy muy que podías poner montar una película con esas historias perfectamente y la realidad ahí me di cuenta que la realidad siempre supera la ficción es decir que al final por mucha película de acción o de ficción que hagas la realidad es más dura y más impresionante siempre bueno yo antes de cerrar este tema el tema comunicación has comentado que algunos hablaban en inglés con tus compañeros ¿era más complicado? ¿o era todo...? los compañeros teníamos también una tripulación internacional ¿vale? teníamos personas personas que venían de Italia personas que venían de otro país de Egipto también pero sobre todo eran voluntarios españoles ¿vale? es decir que teníamos de Madrid de Valencia de Barcelona también muchas muchas personas así que la mayoría hablaban castellano ¿vale? y había alguna persona que hablaba inglés pero que nos entendíamos bien así que la comunicación entre la tripulación y entre el equipo de Open Arms no era no era una dificultad vale pues yo por este tema no sé si tienes que ahora mismo a lo mejor luego te pregunto algo más porque es que ahora mismo no bueno sí espera me he acordado así rápido llegan niños el tema niños es un tema delicado ¿cómo es tener niños que saben o no saben lo que están viviendo ¿cómo los controlas? bueno yo tengo la imagen muy viva de una madre por ejemplo con seis niños ¿vale? seis niños un niño recién nacido uno de un añito otro de tres otro de cuatro cinco seis o sea con todos los niños haciendo el proceso de meterlos en un barco imaginaros lo desesperada que tiene que estar esa madre para meter a sus seis hijos con ella solos en un barco al tamar sabiendo que pueden morir y yo me di cuenta de que una de las experiencias que tuve en el tema de Open Arms me di cuenta de que la gente porque les preguntaba oye ¿tú por qué quieres ir para aquí? ¿por qué te quieres venir? y no era tanto al menos mi percepción o por lo que me dijeron en ese momento no era tanto tema económico de quiero ganar dinero quiero ganarme la vida no no era quiero no morir en mi país porque en esos países en muchos hay grupos terroristas aquí en España tenemos la suerte de que no tenemos grupos terroristas organizados y fuertes tenemos mafias que hay en todos lados en todos los países pero van haciendo su trabajo pero no amenazan a la población ni hacen un pulso al gobierno como en otros países tenemos grupos terroristas que van un día a un poblado matan a todo el mundo roban todo lo que tienen y se van tan tranquilos y tu familia todos han muerto y se acabó entonces esas personas decían no sabía si el día siguiente iba a morir no sabía si el día siguiente me viene uno de estos de grupos terroristas y asesinan a toda mi familia a mí y se acabó la historia entonces para intentar evitar esa inseguridad y al menos en Europa eso no pasa en Europa puedo ser pobre o puedo no ser pobre o puedo ganarme la vida o puedo no ganarme la vida pero al menos no me matan por la calle cualquier día o me entran en mi casa para matarme como aquí entonces hay que entender un poco esa motivación también que tienen las personas de emigrar y muchas veces es por tema de seguridad estrictamente en el tema de los niños pues es duro yo por ejemplo en uno de los dibujos porque yo los hacía dibujar para pintar teníamos cartas teníamos juguetes teníamos cositas para ellos ya puzles ¿qué os creéis que me dibujaba un niño sirio de 7 años que me dibujó digo oye dibuja lo que quieras con colores ¿qué creéis que me dibujó? cualquier cosa que se les ocurra que pueda dibujar un niño algo relacionado con lo que ha visto ¿no? el barco pues precisamente me dibujó unos edificios de unos pisos hostia de una ciudad y un coche y una calle una calle con un coche y dos bloques de pisos eso es su sueño llegar a un sitio donde hay pisos casas coches todo tranquilo yo pensaba también digo me voy a dibujar un barquito pero no porque el barco es una experiencia negativa para él yo pensaba digo hasta quizás el barco no el barco es un trámite que hay que pasar para llegar a mi sueño ¿no? entonces el chaval el barco es algo negativo porque es un desplazamiento peligroso que tiene que hacer ¿vale? yo me pensaba también digo me voy a dibujar un barquito o algo no entonces me dibujo eso y lo tengo ese dibujo mira no lo he traído hoy pero lo tengo en mi casa y fue para mí como un tesoro ¿no? ese dibujo de ese niño lo tengo enmarcado como recuerdo ese niño no lo voy a ver nunca más porque tampoco me quede ni con su nombre ni es pequeño iba con su madre pero es algo que me quedará para toda la vida ¿no? un recuerdo bonito que tiene mucho valor para mí porque con ese niño y con otros pues hicimos una conexión porque evidentemente los ves vulnerables los ves allí al final les haces pasar una estancia lo más amena posible dentro de lo dramático que es la situación bueno si quieres si no puedes hacer una foto luego cuando llegues y nos la mandas y la ponemos la foto no la puedo hacer sin problema y la podéis poner si queréis gracias yo tengo una pregunta que es bueno después cuando ya acabáis el rescate ya está todo finalizado ¿qué pasa con todas esas personas? bueno las personas cuando se las rescatan se hace un triaje ¿vale? se las lleva desde el barco la embarcación precaria donde están con unas lanchas de 12 en 12 por eso dije que estuvimos 6 horas con las 300 porque eran de 12 en 12 que se le iba trasladando de el barco con la lancha hasta el open arms hasta el barco grande de rescate que había un trayecto porque no te acercas del todo tampoco con el barco grande ¿vale? entonces cada vez que te venían esas personas había un dispositivo de triaje las personas que ya venían que se desmayaban que estaban muy mal o que necesitaban atención médica se las ponía estiradas en una parte médica donde estaba la enfermera la médico y atendían a esas personas las personas que estaban bien se les daba un zumito una barrita energética una manta un agua y se las sentaba en otro espacio ¿vale? entonces se las clasificaba primero por estado de salud se las también ponía una pulserita ¿vale? del rescate que era con cada color porque cada rescate tenía un color diferente para diferenciar y se les tomaban unos datos básicos para poderlos luego con las autoridades de Italia en este caso traerlos pues se les podía identificar luego de alguna manera y empezar por aquí pues ese era un poco el proceso y luego pues cada uno tenía su espacio en el barco para organizarse para dormir para poder hacer los servicios se iba haciendo unos mensajes cada día y se les iba diciendo en varios idiomas porque nos cogíamos de... como siempre había uno que os he dicho que hablaba inglés pues en ese inglés cogíamos esa persona que hablaba inglés y árabe o inglés y otro idioma que hablaban los otros y las hacíamos de traductores nos ayudaba les damos el megáfono y les decíamos di este mensaje y decían el mensaje para que la gente se quede tranquila ¿cómo vais a comer? a coger el agua lo que necesitéis podéis tener atención médica ¿cuándo vamos a estimar más o menos a llegar al puerto? ¿cuándo vamos a llegar a Italia? etc. todo eso se le iba diciendo diariamente para que estuvieran tranquilos tuvieran la información y supieran más o menos por dónde van las cosas sé que he dicho que te cerra el tema pero es que ahora me vienen preguntas muy interesantes ¿cómo es la cara de las personas cuando ven que ya las están rescatando? supongo que habrá gente que tendrá alegría otra gente supongo que también miedo ¿cómo son las reacciones? bueno depende también de la historia previa que haya tenido esa persona normalmente alegría a no ser que no tengas ya energía ni para sonreír que algunos pobres también estaban ya que llegaban a las últimas pero en todo caso sí sobre todo es alegría porque al final muchos reconocen que es un barco de rescate a veces con miedo porque no sabían bien bien algunos si era algunos reconocen que era barco de rescate pero algunos decían a ver si van a ser los guardacostas libios que me van a devolver al sitio me van a torturar o no sé qué entonces aquí había personas que tenías que repetir no, no, no Open Arms ayuda humanitaria vamos a no vamos a devolveros a Libia no Libia decíamos no Libia porque se pensaban a veces algunos que los devolvíamos entonces pues una vez estaban ahí asentados estaban mayoritariamente contentos porque sabían que a menos inminentemente su peligro había finalizado y bueno se encaminaban hacia un futuro mejor vale pues ahora sí ya cerramos y me gustaría bueno nos gustaría entrar en tu faceta más de escritor empezaste si no me equivoco con la novela Amor Diu en abril del 2021 y ahora recientemente en noviembre del 2023 ha sacado este libro que bueno es Manual de Autoprotección Ciudadana en español Manual de Autoprotección Ciudadana cuéntanos de qué trata bueno pues el primer libro es una novela psicológica vale es una novela que habla sobre temas de psicología y sobre filosofía y este otro es un libro más de ensayo ya no es una novela sino que es un manual es un libro para ayudar a prevenir agresiones en la calle robos y hurtos que es lo más probable que nos pase que nos hurten el móvil porque hurto y robo es diferente el hurto es cuando nos lo hacen al despiste sin violencia sin agresión si nos arrancan el móvil de las manos y nos dan un empujón eso sería un robo pero si nos lo quitan del bolsillo de atrás que no se ve eso sería un hurto vale entonces ese manual lo que quiere es prevenirnos de esto sobre todo mucha prevención de ver nuestro entorno cuando vamos por la calle saber reconocer un posible delincuente una persona que nos pueda querer hacer algo y ya poder tomar alguna acción preventiva y en el peor de los casos como podemos solucionar una situación donde nos abordan donde ya nos quieren atacar de alguna manera nos quieren agreder o nos quieren coger la cartera el móvil o lo que llevemos nosotros como podemos defendernos legalmente en España en esas situaciones vale hablo del uso de los sprays de defensa personal que mucha gente no conoce vale cualquier mayor de edad puede llevar un spray de defensa personal y tirarse ahora la cara de alguien que quiera pues agredirle o que quiera robarle vale y ese spray lo que hace es que te deja ciego te deja en una sensación de asfixia que te estás asfixiando y por lo cual durante una hora esa persona se queda neutralizada luego cuando se pasan los efectos no tiene ningún efecto adverso ese spray porque no es químico es un spray que tiene una sustancia pimienta natural pimienta natural que en el momento te da una irritación y a mí me la han tirado en la cara en un curso de defensa personal policial que hice es una de las pruebas de fuego que hay que hacer porque tú tienes que sentir lo que siente el delincuente cuando se lo tiras entonces me lo tiraron a mí en el curso y la verdad es un infierno o sea te pican los ojos de una manera que no puedes ni abrirlos porque te estás muriendo del dolor pero luego cuando se pasa el efecto ya no tienes ningún efecto secundario ninguna lesión por eso es muy importante y recomendable esos sprays no el que me compro en Andorra cuidado porque hay gente que dice yo vi en Andorra me compro un spray no porque eso no son homologados te pueden multar por esos sprays pero si te lo compras en una armería en España homologada eso sí que te aseguras de que el spray se pueda utilizar y perdón no hace falta licencia o algo así para no para el spray de defensa personal no hace falta ser mayor de edad y mostrando tu DNI en una armería te lo puedes comprar ese spray lo puedes llevar en el bolsillo siempre las 24 horas y delante de un intento de agresión de robo o alguien que se te acerque que le hayas dicho que no se acerque o lo que sea que te quiera agredir podrías tirárselo por legítima defensa legítima defensa quiere decir que cuando a ti te quieren hacer daño tú puedes reaccionar tú puedes defenderte legalmente para evitar ese daño que te quieren hacer a ti y eso en un juicio si tú le has provocado eso imagínate que tú no tienes el spray alguien te viene a atacar te viene a robar forcejeas con él le das un empujón se cae y se da un golpe en la cabeza esa persona te ha venido a atacar a ti ¿verdad? tú te has defendido casualmente la has empujado y se ha hecho daño en la cabeza en un juicio tú no tendrías ninguna pena porque tú te has defendido esa lesión que le has provocado no tendría ninguna consecuencia en ti ¿vale? se tiene que justificar argumentar como pasó todo pero si se justifica que te vino a atacar esa persona tú te has defendido legítimamente pues con el spray a 5 metros de distancia tú ya puedes tirarle ese spray no hace falta que se te acerque tanto por eso es importante ese spray porque te permite a distancia neutralizar incluso si te viene un grupo de gente te vienen 3 o 4 les tiras el spray en la cara a los 4 y se acabó hay gente que dice yo llevo una navajita un cuchillito mal fatal porque el cuchillo primero ya tienes que acercar a la persona segundo si se lo clavas puedes tener problemas legales totales tú te puedes ir a la cárcel muy fácilmente tienes unos problemones aparte que te pueden pinchar a ti también por lo cual lo mejor es el spray porque tú se lo tiras no le haces daño en ese momento le va a hacer un dolor muy grande pero luego ya está luego no le vas a provocar ni que se quede fiego ni nada de esto y tú te has escapado has podido salir tranquilo y nadie se ha salido a perjudicar y el otro se lo va a pensar la próxima vez de hacerlo y cómo cómo se puede identificar a una persona que que mismamente por Barcelona sobre todo que pasa mucho que se te acerca y te quiere bueno te quiere robar cómo puedes identificar a una persona que quiere hacerlo aquí hay que tener un poco de nociones de comunicación no verbal la comunicación no verbal en las personas es importantísima es decir lo que nos dice la persona siempre va asociado a lo que piensa lo que la intención que tiene y nos puede mentir una persona aparte de que si una persona no conocemos ya no vamos a hablar con ella muchas veces pero lo que hace cómo gesticula qué postura tiene nos mira fijamente nos mira de reojo nos mira mucho tiempo está en una situación está parado en un sitio que no tendría que estar parado nos está mirando demasiado todos esos señales tiene algún hace algún amago de coger algún tipo de arma un cuchillo algo vemos algún bulto extraño allí en su bolsillo cosas así nos pueden hacer ya alertar tiene alguna intención se está aproximando fijamente se está aproximando hacia nosotros por la acera nosotros cambiamos la acera y cambia de acera él también y sigue hacia nosotros son cosas de estas que son muy obvias de que la cosa va mal aquí ya no hay que esperarse a encararse con esa persona y tener la suerte de no ser una víctima no hay que reaccionar antes para evitar ser una víctima en el momento así que el libro habla mucho de esto de hacer este tipo de acciones que nos prevengan ya de que nos encontremos en una situación de víctima y nosotros también con nuestra actitud podemos hacerlo no lo mismo una persona que va con el móvil todo el rato en la calle que yo he visto gente que cruza el paso de cebra sin ni siquiera mirar si pasa un coche directamente como es un paso de cebra se tienen que parar cuidado eh que hay muchos conductores hay que mirar por ti y por los otros no es porque tenga el derecho de que yo pase por el paso de cebra de parar no puede decir que uno también vaya con el móvil en el coche y se estampe contra ti la discusión es así tanto hay accidentes como delictivas como ya hay intención de hacerte daño pues el libro habla sobre todo de esto de una manera muy fácil porque al final es pequeñito habéis visto y todo el mundo lo puede leer si porque a mi por ejemplo ayer por la noche estaba por Barcelona a las 11 de la noche o así y claro iba con un amigo y estábamos es que encima estábamos en al lado de de plaza cataluña estábamos justo al lado y claro cogemos pasamos estábamos tranquilos andando y de repente habían tres personas por ahí dos juntos y uno más separaete y claro cogen los tres ya se les veía no me gusta prejuzgar pero es que se les veía pinta ya de es que es evidente y claro y cogen y bueno uno le dice al otro le abra por el oído nos miran coge el otro se separa y como que se nos empiezan como a medio acercar y claro no sé por qué pero bueno me pasa uno por al lado me pasa así no me no me hace nada no me toca ni nada pero claro le miro le miro y el tío sigue recto se va con los dos y al otro también le pasan por detrás y el otro lleva una mochila y también le pasan por detrás yo no sé qué intentaban hacer yo sigo pensando que nos intentaron robar pero es que es muy raro porque tampoco hicieron nada una cosa importante el tema de los prejuicios que has sacado ahora ¿vale? no hay que caer en el error de pensar que los prejuicios siempre son malos los prejuicios cuando van orientados a nuestra seguridad son buenos es decir decir que una persona porque me da mala pinta por X motivos por X motivos ya voy a interpretar bueno quizás es un prejuicio que tengo no voy a hacerle caso cuidado los prejuicios son instinto de supervivencia que tenemos el ser humano los prejuicios en el ámbito social en el ámbito profesional en el ámbito de amistades no son buenos pero en el ámbito de la seguridad sí es decir nosotros bueno vamos a excluir una persona en nuestro ámbito social por un prejuicio que tengamos eso sería malo pero si vamos por la calle y una persona nos da mala espina ¿vale? ese prejuicio es bueno porque nos está activando el instinto de supervivencia y nos está previniendo de un posible ataque o de una posible situación desagradable para nosotros por lo cual es importante hacer caso a nuestros prejuicios en el ámbito de la seguridad porque a veces hay cosas que no comprendemos nosotros no comprendemos racionalmente pero ya eso me da mala espina esa sensación de que no me gusta la situación no me gusta cómo me están mirando eso es muy importante para pensarlo porque ya son mecanismos de defensa que tenemos nosotros integrados como seres humanos para sobrevivir que a lo largo de la historia nos han evitado situaciones donde nos pueda ir la vida o la integridad física porque hemos evitado esa situación ya por un prejuicio mejor me voy por la otra calle que no me quiero cruzar con los que me vienen por aquí porque no me hace mucha gracia es mejor cambiar la ruta preventivamente si podemos y hacer una ruta más larga hacer un camino más largo hacia donde queremos llegar antes de cruzarnos con un grupito que no nos gusta porque te vas a evitar un susto muchas veces quizás no pasa nada pero y si pasa perdiendo dos minutos más para hacer un poco más de rodeo vas a evitar ya una situación desagradable eso no es nada extraño es algo que podemos hacer todos y que es saludable has mencionado antes la diferencia entre hurto y robo bueno hurto es que bueno te lo cogen así a los carteristas barcelona que te lo pillan desprevenido y robo pues es ya más contacto físico ya más que va de frente no el tío claro yo te quiero preguntar porque a mi me pasó el verano bueno este verano el pasado me pasó bueno estaba andando claro eran es que si que era tarde eran las 5 de la mañana estábamos pasando por el puente y habían 4 o 5 chavales la cosa que se nos acercaron dos a un amigo y a mi y pues nada nos vinieron pero claro a mi me vino uno y a él le vino otro el otro estaba drogado no se y el mio pues no estaba consciente y era plenamente era plenamente capaz de robarme si quería el tío coge y me dijo lo primero que bueno típico no que se te acercan así bien y tal chavales un eurillo cualquier excusa lo típico del eurillo y coge y me dice que móvil tienes claro yo pues le dije pues evidentemente le dije el móvil le dije todo no me pues eso ya no ya no era respuesta no no ya y claro y nada y me dijo que se lo dirá que mañana me lo devolví a ver que evidentemente no soy tonto tampoco se lo di evidentemente porque es que pensé y si tiene algo y si tal y si me saca esto si me saca lo otro entonces se lo di y bueno me acabo devolviendo o sea fue increíble me voy y me dice que es broma si que es broma bueno me lo devolvió y nos intentaron volver a retener y ahí ya así que vete olvidando nos aparece la policía por detrás flor en el culo un poco has tenido si si tuve una suerte si pero no sé fue muy raro porque me lo devolví y dije pero este tío no sé claro eso se puede que se considera eso yo en este caso el protocolo que diría de actuación en esta situación sería yo parto de la base de que ya tenemos que llevar un spray la gente que queremos defendernos vale llevas el spray tú ves una persona que se te acerca coges el spray te lo pones en la mano abierto ya porque tiene una pestaña de seguridad la abres para que ya enfoque y directamente puedas presionar con el spray en la mano le das el alto no te acerques no te acerques si esa persona cuando le dices no te acerques se sigue acercando descaradamente ese es el momento de tirar el spray sin ningún tipo de reparo tiras el spray te vas y llamas a 102 oye una persona tenía actitud de quererme robar quería robarme porque le he dicho que no se acerque se me seguía acercando no la conocía de nada y no me ha hecho caso le he tirado el spray ya está eso sería el protocolo correcto vale no hay que esperar a que nos quieran agreder cuidado con el spray hay que tirarlo preventivamente porque tú ya le has dicho que se pare si tú le has dicho que se pare y no se para y sigue acercándose hacia ti tú ya lo has advertido esa persona no tiene buenas intenciones seguro que no tiene buenas intenciones por lo cual sería un motivo justificado y tú te ahorras un susto te vas y se acabó si no si dejamos que se nos acerque ya entra en nuestro espacio personal nos puede agarrar si queremos huir nos puede de alguna manera agredir y quitarnos lo que tenemos con cualquier excusa porque a veces incluso se te acercan con cualquier historia primeramente agradable o decir bueno que no es neutra no parece que pero luego ya te introducen la coacción o tal entonces ya aquí es donde hay que intentar frenar antes pero es que tengo una cosa interesante claro nosotros que somos menores que podemos hacer porque no podemos comprar un spray de vale en el caso de caros al ser menores el porte del spray no estaría autorizado bueno sería una sanción vale pero en todo caso lo que podríais utilizar yo sé que quizás a alguien le hace gracia pero una alarma personal portátil de 140 decibelios vale es un elemento pequeñito que tú separas una cuerda de la alarma y eso pega un zumbido que realmente no va a parar físicamente al agresor pero está comprobado que en la mayoría de casos esa alarma que va a alertar a todos los vecinos de la zona que tú estás activando en ese momento va a hacer en la mayoría de casos que el tío que se te está acercando se vaya porque los delincuentes uno escogen a sus víctimas y dos escogen la situación más fácil tú activando esa alarma le estás poniendo difícil las cosas porque los delincuentes quieren pasar desapercibidos quieren cometer el delito quieren agrederte o robarte sin que nadie se entere a la que tú ya antes de que te robe lo estás alertando a todo el mundo ya no le gusta para nada esa situación por lo cual esa alarma que puede utilizar cualquier persona menor de edad te va a salvar de algún susto también y no hace falta ya ni que se llegue a acercar a ti como no le estás haciendo daño a nadie tú activas la alarma primero le das al alto alto no te acerques si se llegues acercando activas la alarma y te vas te vas corriendo que te persigue no te preocupes porque ya no tendrás ni que llamar a la policía a no ser que estés en una zona que no haya nadie pero normalmente algún vecino cuando tú estás con la alarma corriendo y un tío te está persiguiendo va a llamar a la policía y en ese momento tú vas a pasar unos minutos que vas a estar huyendo estoy diciendo en el peor de los casos que vas a estar huyendo pero que este agresor va a decir uy hostia va a venir la policía uy hostia el vecino que aquí ha salido que no sé cuántos y va a decir si sigo me van a cazar me van a pillar va a venir la policía por lo cual va a desistir en la gran mayoría de veces cuando haces esta estrategia y cuando ya eres mayor de edad el SPRA es lo que recomiendo yo quiero enlazar el tema de los ladrones de la gente que delinque al tema psicológico que sé que no todos son iguales pero por norma general que les que pensamientos tienen para llegar a hacer ese tipo de actos siempre que el ser humano actúa pero en todos los ámbitos siempre es por una necesidad que tenga ¿vale? una necesidad que puede ser una necesidad legítima o no entonces lo que son los robos no podemos generalizar ¿vale? pero hay mucho tipo de necesidades distintas una necesidad tanto de supervivencia es decir hay gente que roba porque no tiene para comer ¿no? o porque bueno hay servicios sociales que pueden ayudarte pero hay personas que no están dentro del sistema entonces esos servicios sociales pues no se acogen no se quieren acoger no saben cómo hacerlo o no tienen intención de hacerlo entonces hay gente que roba para comer propiamente o para comprar droga ¿vale? porque hay personas que son adictas a la droga para seguir consumiendo tienen que robar esas personas pero se consideran delincuentes de tipo marginal delincuentes que lo hacen por una necesidad muy básica y luego ya hay personas que roban por negocio que roban porque quieren no solo sobrevivir sino ganar dinero vender luego lo que roban y ir haciendo un imperio o ir haciendo ganando dinero para sus lujos para sus cosas y para su vida hay que diferenciar un poco entre el que roba por necesidad básica mínima que lo va a hacer por desesperación y porque no tiene otra alternativa quizás porque no puede encontrar trabajo y lo que sea que también está mal y también es un delito y que tampoco tendría que hacerlo porque hay que siempre ir a servicios sociales intentar que te ayuden en todos los hábitos a nivel legal y hay el que lo hace ya porque se organiza porque planea el robo porque ya tiene un modus operandi una estrategia que le va bien porque repite la operación con muchas personas porque tiene varios compinches que le ayudan porque hay una red que cada uno hace una cosa uno te despista el otro te coge no sé cuántos el otro te fuerza entonces esto ya es otro nivel cuando te encuentras un dispositivo de personas que ya están robando profesionalmente aquí es cuando hay que ir con más cuidado porque como han repetido la operación con centenares de personas tú eres el siguiente y ya saben varias reacciones que puede tener la población entonces bueno hay que ir con cuidado siempre y por eso digo que la anticipación y la prevención es lo mejor para evitar sustos antes de que tener que enfrentarse a una situación así y en el peor de los casos por encima tampoco quiero porque si no vamos a desglosar el libro la peor situación yo estoy por ejemplo dando un paseo por la noche 10, 11, 12, 1 yo que sé la hora que sea y si me empieza a acercar alguien y no me doy cuenta hasta que lo tengo al lado básicamente y no sé qué lleva no sé nada no llevo encima ni la alarma ni el gas ni nada ¿qué recomiendas hacer si esa persona te pide que le des las cosas? claro aquí hay que valorar con lo que tú haces qué va a ser peor qué consecuencias va a tener la balanza si yo como he dicho la primera opción sería prevenirnos ¿no? es decir anticipar la situación tener algún medio defensivo como es el spray pero si como bien dices no he prevenido no tengo un spray voy vendido totalmente se me ha acercado y me saca una navaja por ejemplo ¿no? y me dice dame el móvil en la cartera ¿qué tiene más valor? ¿tu vida o el móvil en la cartera? pues en ese caso le vas a tener que dar el móvil en la cartera porque no tiene sentido enfrentarse por algo que vale te va a costar dinero lo vas a perder pero lo vas a recuperar en algún momento vas a poder rehacerte de esa situación ahora si te pega un navajazo te pega un pinchazo mal hecho te puede matar muy fácilmente de hecho hay una estadística que muere más gente por un navajazo que por un disparo de arma de fuego ¿vale? que sepáis que es más letal a corto alcance un navajazo que que te peguen un disparo porque un disparo al final entra y sale si no te toca un órgano vital la herida se puede recuperar mucho más fácil ¿vale? porque es limpio si no te pica un hueso no te toca un órgano vital te puedes recuperar ¿vale? pero un navajazo como tú haces así y la carne se agrieta por muchos sitios depende del movimiento es mucho más o si haces así un corte mucho más letal por lo cual os ha venido la persona no habéis prevenido no habéis hecho ese protocolo que sería el correcto y os ha pillado infraganti darlo dar lo que llevéis mis consejos es no os enfrentéis a una persona que tiene superioridad de fuerza con vosotros y encima lleva un arma con potencialidad letal que es un cuchillo nunca os enfrentéis a esa situación por eso hay que intentar evitarla para ya no encontrarnos ¿no? pero si nos encontramos móvil, cartera ¿y qué más quieres? ¿la camiseta? ¿qué quieres? las zapatos te vas descalzo a casa antes de que te pinche eso está clarísimo ¿y si hay una amenaza de por medio ¿se considera hurto o robo? si hay una amenaza es robo porque lo que es sustraer un objeto algo de tu pretenencia bajo amenaza es decir yo te saco un cuchillo y te dice si no me das el móvil te corto el cuello eso es una amenaza ¿verdad? yo le voy a dar el móvil bajo amenaza por lo cual es un robo ¿sí? si esa persona al despiste ¿no? sin que tú te enteres te lo coge y tú ni te has enterado sería un hurto pero con agresión física o con amenaza sería un robo o con fuerza a las cosas ¿vale? también ¿cuáles son las penas por hacer un hurto? bueno un hurto menor realmente de menos de 400 euros de valores que no pueden ni detener a la persona en ese momento imagínate la policía pilla a una persona hurtando algo que vale menos de 400 euros la va a identificar se la va a denunciar va a tener una sanción económica si se presenta al juicio porque hay gente que ni se presenta luego en busca de captura bueno hay gente que lleva miles de modus operandi así pero no no le va a pasar más que esto ¿sí? la legislación en España tiene que cambiar para mí entender porque es una pandemia lo que tenemos de robos y hurtos hurtos sobre todo en Barcelona tienes que ir con mil ojos vas al metro yo que voy bastante a trabajar a Barcelona y cojo transporte público muchas veces es que realmente tienes que ir con muchos ojos yo voy con los con los a lo que son los bolsillos de la mochila todo cerrado con candaditos realmente pues sí 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 y con mosquetones lo voy cerrando todo porque yo lo llevo que digamos en la espalda y sé que bueno no se va a parar una persona a abrir todos los mosquetones porque va a elegir la maleta de al lado lo que hemos dicho complicarle a los delincuentes la situación ¿sí? entonces si no se lo complicas va a decir si al lado tengo una víctima más fácil voy a ir a por la más fácil ¿sí? entonces tiene que verte el delincuente tiene que verte con una actitud y con una preparación que va a decir este tío me lo va a poner difícil voy a elegir a otra víctima ¿vale? tienes que intentar tú no parecer una víctima eso también es una cosa importante y yo mira para ir finalizando tengo la duda que el libro está ahora mismo solo en idioma en catalán ¿no? sí ¿tienes pensado en hacer una edición en castellano? de hecho el libro está yendo bastante bien las ventas ahora estamos en la segunda edición y si todo va bien ahora por ejemplo el 6 de febrero lo presentamos en Vilanovela y el True ¿vale? si alguien quiere venir está invitadísimo a venir en el Colegio San Buenaventura Vilanovela y el True ¿vale? tenemos ahí en la biblioteca vamos a presentarlo y nada si va bien la venta si sigue yendo bien es posible que hagamos la edición en castellano también ¿vale? de este libro así que todo dependerá un poco también de las ventas que haya y de las editoriales porque el mundo editorial es un poco complicado también de a veces tienen que interesar y tal pero de momento estoy contento ¿vale? con la editorial que estamos trabajando y en un futuro pues el que esté en castellano sí, no, pues por mi parte no tengo nada más a añadir simplemente muchas gracias por venir no sé si tú tienes que no, yo tampoco muchas gracias bueno, yo quería felicitaros por la iniciativa que tenéis de este podcast porque creo que es muy productivo porque hacéis una divulgación interesante sobre todo para el público joven y que os animo a que sigáis con muchos más proyectos con este mejorándolo y con muchos proyectos que tengáis porque es positivo para la sociedad y es de admirar que tengáis esas iniciativas así que enhorabuena también a vosotros pues nada dejaremos las redes del invitado por la descripción el link de compra al libro también lo dejaremos por la descripción y nada muchas gracias por ver el episodio nos vemos en la próxima chao chao